Hoy no falles, no corazón, no temas, no debemos desistir Me parece que tengo mil opciones, algo nuevo he de vivir Oh, qué sorpresas llegarán en un viaje tiempo atrás En algún lugar alguien me espera, sueño que será verdad Me recibirán con gran bienvenida finalmente en mi hogar Y iré aprendiendo más y más en mi viaje tiempo atrás Amor familiar, sé que alguna vez también lo tuve yo Amor va a brillar, nunca más seré feliz hasta encontrarlo Paso a paso voy, sembrando esperanza, no sé dónde irá parar Voy a un lugar a formar mi vida, cien misterios aclarar Si, esta es mi señal, hoy he de volver a reunirme con mi paz Y ver por fin, mi hogar